Representantes de la Sociedad Civil de Támesis, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Hispania, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Envigado, Sabaneta, incluso municipios del Valle, Frontino y Urrao participaron del tercer encuentro de reservas. La idea es discutir entre las entidades de autoridad ambiental, como las corporaciones ambientales, parques nacionales, área metropolitana, los municipios y la sociedad civil que también hace unos esfuerzos muy importantes al declarar o tener áreas de conservación para realizar conectividades y preservación del medio ambiente. Desde la norma, toda el área de un inmueble que conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de sus propietarios se destina para uso sostenible, preservación o restauración a largo plazo. La protección del medio ambiente en este momento es una obligación ante el desastre natural que se nos está presentando en las reservas de la sociedad civil y hay una posibilidad muy grande de conseguir que se generen sitios unidos que a su vez terminan formando una gran área de protección donde los animales tengan un área mínima para vivir. La corporación es muy importante todo el tema de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y estas alianzas permiten conocer el estado del territorio, el estado de esas personas, de esos propietarios y esas otras organizaciones que están trabajando en pro de la conservación. Entonces este tipo de encuentros posibilita ese intercambio de conocimientos y ese acercamiento para poder seguir avanzando en el tema de conservación. Las zonas estratégicas para conservación y preservación de los ecosistemas como se ha planteado no es solo responsabilidad de las instituciones y entidades responsables del medio ambiente, es de todos y quienes deseen participar y hacer parte de esta alternativa pueden inscribirse ante instancias como el SINAP o Parques Nacionales Naturales de Colombia.